Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, pongo la baja, ojo por ojo, Miente por diente, poco a poco, muere quien miente, ah, y ah, Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el ojo, Yo pongo la baja, pide perdón, y busque esa malla, Cierra toda la cuenta, hasta mañana, y ah, Él que se fue, no voy a ser perdón, Él que se fue, no voy a ser perdón, Cierra toda la cuenta, hasta mañana, y ah, Cierra todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!